La necesidad de la reparación de algunas calles, o al menos una calle cercana al Liceo Rural de Saabegre. Hoy me informaba el compañero director que hay estudiantes de una comunidad que no están pudiendo venir al colegio, lo cual violenta el derecho a la educación y la libertad de tránsito, entre otros, y la seguridad. Y creo que eso es urgente, ahí está en juego y hay que aplicar el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el interés superior del menor. ¿En qué momento se va a empezar a echar el astro? Porque el bus se ha estado quedando, sea cuando viene o cuando va a dejar los estudiantes, ¿verdad? En una zona seca se puede conformar, terminar de conformar y posteriormente echar el astro. Esa zona, el camino de la fila, es sumamente lluvioso, ¿verdad? Es un camino donde se hace barro con una facilidad increíble. En este tiempo hay comunidades que tienen polvasales, la fila ya tiene barrial. Entonces la preocupación de ellos es en qué momento se van a empezar a corregir los barriales que van quedando. No es en todo el camino en sí, pero sí hay pegaderos que ellos quieren y para tranquilidad de ellos, ojalá que de usted salga, que les diga cuándo se va a empezar a alastiar, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora regidora, doña Mayra Calderón. Estas fueron las consultas que realizaron los regidores José Luis Orozco y Rafael Zúñiga sobre la necesidad de intervenir varias vías del astro en el distrito de Río Nuevo. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya detalló que ya se reiniciaron los trabajos en la zona. Lo importante es que ya reiniciamos labores, hubiésemos deseado y tuvimos un atraso de una semana, un atraso precisamente porque la recontratación de ese equipo alquilado se atrasó en virtud de que la modificación que ustedes no votaron quedó en firme hasta la siguiente semana. Así que pues, y ese equipo alquilado que ustedes saben que hemos estado utilizando ahí en ese sector. Así que pues, vamos con buenos tiempos, pero si luego no hay esa voluntad, tanto como ustedes la solicitan, pues es difícil también avanzar. Pero estamos en sitio y con la organización comunal esperamos pues resolver lo que se refiere pues a la aplicación de material donde se requiera y estamos definiendo cuál sea esa fuente material porque sabemos que en el sector no tenemos y tendríamos que acarrear desde el tajo del jardín. Así que pues, eso es parte de lo que podemos justificar en esa línea, pero esperamos pues que así sea. El jerarca municipal espera que pronto se puedan atender las necesidades.